Música Veo mucha gente caer, semana santa ya no es santa porque la controla Lucifer no se dice amén, se dice 666, Jesús ya no es el rey Ya no se juntan las manos para decir amén, ¿en qué pasó? Es normal que ya todo albieró, alguien llora aquel que se crucificó Nos volvimos hijos del infierno, nuestro final siempre será el cementerio Y vamos a morir, y eso sí que es serio Desde que se nace ese estarido de muerte, para la gente que se preocupa de todo lo que hago yo Si rapeo, si grafiteo, hasta me he chumpeo, no le importa Las tijeras ya no cortan, gente hipócrita, ya no se soporta Sin título, se pone cada vez más nítido, ni subtítulos, siempre ando frío Solo a mis amigos les sonrío, y una que otra, cuando voy al río Odio todo, y todo me odia, el rap bicho siempre me agobia Hasta tu novia, llamada reggaetón Y tus rimas salen del culo, al vez del corazón Mucha gente molesto, por lo que digo yo no me perdonen Esa era mi intención Tengo un corazón podrido, y pulmones llenos de humo No soy tan rudo, tampoco callo, pues no soy mudo Yo no me enredo, ni le tengo miedo Sentinela, no me cae en la calle, pero amo estar en ella Te planteo un muro, y si te acercas mucho De una patata limpio el culo No me nieguen mis libertades, que en esta vida Son derechos irracionales En distintos lugares, como jaguares Malditas fronteras, regiones hechiceras Fucking perras Funder Music Tuan en el beat Yota A Tuan en el beat 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 Gracias.